Música Muy buenas, como una de Youtube, aquí Darkros en el micrófono Traiéndolos un nuevo Deck Profile, hoy les traigo el Deck Profile del mazo Ignite que vieron en la exhibición del video pasado Muy bien, vamos a empezar con el mazo, antes que tenemos que recordar que este mazo se basa en la proporción de monstruos péndulo Y en hacer el combo con Master Kibiru Vamos a empezar con los monstruos, primero vamos con dos Ignite Cavalier Este monstruo, como todos los demás, tiene el mismo efecto de mandar todos los monstruos de la zona péndulo a nuestro Extra Egg Y buscar un monstruo guerrero a tributo fuego de nuestro mazo a nuestra mano Como ya ven, el mazo se basa en buscadores constantemente, destruyendo todos los que están en la zona péndulo Ahí van a entender por qué el hecho de jugar el combo con Master Kibiru Jugamos dos Ignite Riot, ambos son monstruos que se tributan con Cavalier Y queremos tener dos y dos para hacer cantidad de escala Como ven, este es dos y este es cinco, este es siete Muy bien, vamos con los que son los monstruos de nivel cuatro Aquí jugamos los tres de cada uno Jugamos dos Dragunov y dos Mosquets Este es de escala siete Y este es de escala dos Mismo efecto de todos, como ven todos son monstruos vainilla Lo cual no hay que explicar mucho Solo que es proporción y queremos jugar la mayor cantidad de monstruos de nivel cuatro Jugamos dos Eagle y dos Magnum Estos monstruos son los que normalmente van a ir a zona péndulo Cuando ya tengamos todo establecido Así que no nos sorprendan por ver este monstruo Jugamos un Shadow Dragón Porque este es como si fuera el tercer tifón del mazo Esta carta cuando vamos a mandar al cementerio vamos a destruir una carta hechizo o trampa Y cuando hace flip levantamos cualquier carta del oponente a la mano Muy bien Jugamos un Blackwing Sephiroth de Edit Esta carta es la parte principal del mazo Tirándolo con Armageddon o Foliath Dependiendo de como tengamos nuestra mano Vamos a mandarlo al cementerio Jugamos una carta en la zona péndulo Le levantaremos perdiendo los 400 de vida respectivos Los pondremos los dos monstruos péndulo Como ven la mano ideal es tener un Armageddon Knight Un y dos Ignite cualquiera Vamos a hacer más equipos Seleccionaremos un Ignite Y eso ya significa combo Lo ideal es no tarjetear el Daniel 4 Porque queremos tenerlo en los extrares Muy bien Jugamos tres Armageddon Knight Porque tres Básicamente para mandar rápidamente a nuestro Cephiroth del cementerio Y que nos salga básicamente este monstruo en mano ¿Qué sucede con esta carta? Además del Cephiroth Que obviamente va a ser la primera carta que queremos mandar Tenemos Dragón Por si tenemos una carta pero no está Y tenemos Plaga Jugamos dos plagas Porque esta carta regresando una carta en nuestra mano al tope del mazo Para invocarlo de forma especial Esta carta es muy especial porque nos abre la apertura a Synchros Y como tenemos monstruos de nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Y nivel 6 Tenemos apertura a muchas variedades de Synchros Muy bien Esos son los monstruos Son 21 monstruos Como ven en su mazo bastante agro Y bastante combo Está ligado mucho a que partamos con el combo en turno 1 o turno 2 En las cartas a uno Jugamos un Allure of Darnix Un Follish Burial Un Día de la Paz Y un Soul Charge Allure of Darnix Todos son oscuridad de estos monstruos Y nos sirve bastante Deshacernos a veces de ellos Para sacar dos cartas Y apotenciar nuestro combo Follish Burial es para mandar a Zephiroth Y como ven en el replay Jugar Dragón, Zephiroth Y así hacer el combo Un Día de la Paz Para sacar una carta y no tener daño Esto nos ayudará a aguantar un turno de vida Y Soul Charge Porque de repente vamos a tener todos los monstruos en el cementerio Y vamos a tener que revivirlos Para hacer de alguna u otra cosa La jugada Muy bien Cartas de A2 Tenemos los Tifones Tienen nombre Los Skill Drain Las Fiendish Chain Los Calos de Haunted Para los Taz de la Night Y las Vanity La Vanity Y los Drone Que es otra carta que va a llegar En su revivido tiempo Juegamos el Subtar Goblin Para jugar con 37 cartas en el Tramazo Jugamos Summonerar Tenemos 4 Targets Y además nos servirá Para partir con Combo Y Reformos de Armin Para traer Armageddon Knight O cualquiera de los nivel 4 Si es que nos faltan en nuestra mano De las trampas Jugamos un botón Lo hice un Solent Warning Porque son a mi parecer Muy necesarias Y Call of the Hunter Porque Armageddon Knight Aplica el efecto Aunque sea invocado De forma especial Muy bien Vamos con lo que es el Extract Y empezaremos de los Exit Jugamos un número 86 Heroic Champion Rogue Knight Este monstruo se hace de 2 o más monstruos De nivel 4 Tipo Guerrero Su efecto varía Dependiendo de la cantidad de monstruos Y vamos a explicar el que nos importa Ya que si lo hacemos con 4 Este monstruo no permitiría A nuestro oponente Hacer normal y especial Así que básicamente Skipirul Rogue One Siguiente turn Atacar Siguiente turno Te gano Muy bien El de 5 Es que si que lo llegamos a hacer Básicamente Es que vamos a hacer destruir Todas las cartas del oponente Y eso Básicamente Eso es lo que va a hacer Además de ganar los anteriores Que no va a poder ser especial Ganar a 1500 ataques de fensa No se afecta por cartas Y no puede ser destruido por batalla Muy bien Esta carta es primordial Además del Master Key Build Que hace Master Key Build Es que seleccionemos una carta Esa carta no puede ser destruida Y si esta carta va a ser destruida Master Key Build Podemos destruir esa carta Para salvar Normalmente no lo vamos a salvar Que se destruya la carta Al estar pegada Muy bien Jugamos también Otros Exits Los otros primordiales Jugar de Gusto Emerald Para poder reciclar Y el monstruo más fuerte De nuestro mazo Sería dar Rebellion X-Dragon Porque este monstruo Se puede hinchar A un punto Totalmente variable Porque dependiendo del monstruo Este monstruo Va a ganar su ataque Muy bien Cuando 101 Cast el Exiton Son obligación Evis de Wheeler Cowboy para finiquitar Black Sheep of Corn Para sacar alguna moneste Que no nos podremos sacar Con ataques normales De Synchro Jugamos Armadest Keeper of the Burn Porque tenemos un nivel 3 Y tenemos 4 niveles 3 Y a Plaga Para hacer nivel 5 Jugamos Claire Wind 5 Dragon Porque jugamos a Riot Y jugamos Plaga Los cual nos sigue Nivel 7 Y este es uno de los Muy buenos Exits Digo Synchro Perdóneme De rangos Digo de Nivel 7 Que existen ahora en el juego Jugamos un verse Como tenemos un Dark Tuner Y jugamos un monstruo Nivel 6 En realidad jugamos 2 Vamos a ver Mucha apertura de este Y este liter Porque tenemos 5 4 Dan 9 Más 2 Son 11 En realidad este liter Casi nunca lo vamos a tirar Pero es como porque está Está un monstruo de 1200 Que es inmune en la batalla Así que es útil tenerlo Bueno Como yo siempre digo El Zaydex Es a disposición suya El Zaydex siempre cambia Dependiendo del torneo El evento El formato Y del lugar del planeta Que estén jugando Bueno hasta aquí Lleguen el video Recuerden en el comentario Si se desplice Dele like al video Esto ha sido todo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!